Te acercas con las verduras y ellos se ponen como locos. El menú del día es zapallitos, zanahoria y lechuga. Ahí se van arrimando y cada uno agarra lo que más le gusta. Una se llevó un pedacito de zapallito, la otra un pedacito de zanahoria, por ahí se pere un poco. Pero como siempre hay comida para todos. ¿Qué onda? ¿Está rico? ¿Te gusta la verdurita, Jackie? ¿Qué puntaje le ponen a la ensalada?